¿Quién fue José Martí? La respuesta es un escritor pensado y político cubano de siglo XIX. Es considerado uno de los mejores periodistas de América Latina. Es considerado uno de los mejores periodistas de América Latina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién fue José Martí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién fue José Martí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién fue José Martí? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 en sus principales obras representante del movimiento literario llamado poder unismo entre sus principales obras están Ismaelillo 1882 versos libres 1882 versos sencillos 1891 y doles de cielo 1878 a 1895 los ensayos más conocidos son el presidio político en Cuba 1871 y en nuestra América 1891 y en su 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 Gracias por ver el video. ¿Qué escribió Martí para los niños? Escribió la edad de oro en 1989, un proyecto con el que pretendía construir la educación a los niños y niñas de sus épocas. La respuesta está correcta. Gracias. 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 Gracias.